Peatones y conductores que fueron consultados por nuestro equipo periodístico se quejaron por la falta de socialización de la nueva ciclovía en la calle Malecón. Ante esta polémica, la municipalidad asegura que la ciudadanía debe mantener la calma ya que aún no culminan los trabajos. Luego las constantes quejas hechas por los conductores por la supuesta mala ubicación de la ciclovía que se encuentra instalada en el Malecón. Una bicicleta se cae, un carro se la lleva con todo, esto es imposible. Si fuera a un costado como en otras ciudades como en Quito, Guayaquil, ahí fuera mejor. Hay que poner un poco más de luminarias para que se detecte de lejos. El presidente de Tránsito Municipal de Esmeraldas, Miguel Ruiz, manifestó que aún no está terminada la obra por falta de señalétricas, por lo que pide paciencia a las personas. Pero lo que se viene, lo que se está haciendo es un trabajo de seguridad, de seguridad para que el peatón y no solo el ciclista, sino que el peatón que vaya ahí un poco a descansar cuando cruce la calle y al ciclista que va a transitar por ahí. Las ciclovías hoy en día están colocando, ustedes saben, esos diques que quizás no están pintados, pero la idea y el resultado que debe estar es de que estén pintados con una señalética amarilla reflectiva. O sea, que en la noche puedan ver los vehículos y aparte de eso van a colocarse ahí semáforos, semáforos que van a tener que jugar con el resto del semáforo para que pueda transitar tranquilo el ciclista, para así garantizarles nosotros esa seguridad. Yo creo que también estamos tomando hoy en día unas alternativas, unas medidas de seguridad, hasta mientras que estén construyendo. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, en nuestro noticiero matinal, mostró su preocupación por los accidentes generados en esta vía y señaló que debe hacerse una campaña de socialización en este proyecto. Que hayan realmente orientaciones efectivas para evitar cualquier connotación que nos vaya a traer consecuencias. Ruiz señala que este paso de bicicletas los moradores lo ven con buenos ojos, ya que esto hace que los vehículos no circulen a exceso de velocidad por la vía que se ha convertido en tres carriles. Invitó a las personas a que se unan al cambio y que sean partícipes de esta competencia, que será el 13 de febrero en la ciclopaseo. Este 14, justamente febrero, hay una competencia, hay una maratón que va a ser organizada justamente aquí en la ciclovía y que va a ser en pareja. Eso es lo que queremos. Indicó además que las personas que no poseen bicicleta lo pueden hacer trotando. Para que vayan los ciudadanos a trotar, a hacer deporte. Eso, no solo que quede en ciclovía, sino que también sepa aprovecharle el peatón y los que viven justamente por ahí, por esta zona. Con imágenes de Jeferson Mora, Luis Guerra, Telecosta.